Ajá, ya rato te estoy esperando en la cama, ¿por qué no has llegado? Porque no tengo sueño Es que no es para dormir que te estoy esperando, ya sabes, ¿para qué yo? Ay Dios mío, vas otra vez con lo mismo, vos Todo el tiempo querés pasar haciendo lo mismo, vos, ya aburrís, ya Entendé mujer, uno se cansa, uno necesita extraerse también, no todo el tiempo va a estar encima de esa papada Uno se cansa, pero si lo hicimos hace tres días Correcto, tres días, ¿cuántas veces querés hacerlo entonces la semana, vos? Si se puede todos los días, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque uno se cansa, Jani, no puede estar encima todo el tiempo en eso, ¿me entiendes? O sea, mira, es lo que pasa, como vos no tenés dos trabajos como yo, pero pensás así Que tuvieras dos trabajos vos, a ver si vas a pensar estar todo el tiempo en eso Todo el tiempo estás poniendo el pretexto, es que tengo dos trabajos, es que vengo cansada, es que no sé qué Yo quisiera que seas como estos hombres que a veces le traen a la mujer una botella de vino, quesitos, uvas Para estar viendo una película y luego van a otras cosas, ser romántico, pero vos sos un viejito ya ¿Ves? Exactamente, cuando uno ve una película, esa es la película ¿Pero qué pasa con vos? Empezamos de una película, ni la terminamos de ver porque ya querés cambiarte a otra cosa Y no es así, hay que terminar de ver la película porque el final de la película es lo mejor Pero ahí está, se va a ponerle la mano aquí a uno, la mano allá, tocando, buscando otra cosa Es que de eso se trata la vida No se trata de eso Entonces, ¿para qué te casaste conmigo si no vas a cumplirme? Yo necesito mantenimiento Entiende, yo te doy mantenimiento dos veces por semana, ¿qué más quieres? No es suficiente Hay hombres que solo una vez por semana lo hacen y yo lo hago dos veces Pero a mí me valen los demás, yo quiero que vos seas diferente Correcto, pero mira, vos no lo puedes ver ni un ratito a uno aquí en el Facebook, en el TikTok y todo ¡Un ratito! El problema está que hoy es día de descanso tuyo Correcto Y lo que has hecho es solo estar viendo de ese tito, ya sabes Por eso Yo te escucho allá como repetís y repetís las canciones porque es solo viendo mujeres pasadas Pero mientras vos estás viendo mujeres ahí, otros me están viendo a mí, que no se te olvide Sí, mi amor, pero es que yo no paso viendo mujeres Lo que pasa es que ahí salen unas que otras mujeres y pues tienen que verlas uno, ni modo No es verdad, pero no es que yo voy a estar repitiendo viendo mujeres ahí O sea, lo que pasa es que también necesito distraerme también Solo trabajando, trabajando, trabajando ¿Y qué más necesitas para distraerte? Aquí hay mucho que ver, lo que pasa es que vos no me cumplís Ahorita deberías de estarme atendiendo a mí En vez de estar ahí sentado perdiendo el tiempo en eso, que no te resulte en nada Pues sí, pero es que yo ahí te atiendo a ti Lo que pasa es que vos querés que todos los días, una vez, dos veces por día Uno se desgasta Estoy seguro yo, que todos los hombres, la mayoría son como yo Que les gusta dos veces por semana o una vez por semana Pero eso de estar todos los días, no, hombre, se desgasta uno y uno se cansa pues Lo que pasa es que no me aguantas a mí Necesitas buscarte una mujer de tu talla porque a mí no me aguantas No, es que no te aguantas, lo que pasa es que es aburrido estar haciendo todos los días Todos los días, todos los días ¿Aburrido para vos? Pues sí, porque yo paso bien ocupado, trabajando y todo Yo me preocupo mucho porque, mira, los biles estén al día La renta esté al día, la comida tener todo Yo me preocupo por el hogar, pero vos no te conformás con eso Vos querés que uno esté también compasiéndote de los demás Y pues no puede todo uno El hogar es completo, el hogar si también no tiene eso, no es hogar, papá Entiendo, entiendo, pero tenés que entenderme a mí también ¿Qué pasaría si vos tuvieras dos trabajos? Es más, consigue tú tu trabajo, es lo que necesitamos, mira Buscarte dos trabajos para que vengas redendidito y no despeciales en otras cosas Vengo solo a eso, ya vengo solo a eso, a dormir y listo Vos solo tenés un trabajo, yo tengo dos, por eso vengo redendidito solo a dormir Y el día de descanso, yo quiero descansar Hace tres días lo hicimos, ¿qué más quieres? No, yo con vos no puedo, la verdad, pero ya te lo advertí, yo ya te dije Si vos no querés atenderme, pues como dice la canción El que quiera atienda, quien la atienda Correcto, una cosa más Vete para adentro y ponte otra ropa No te quiero verte con una ropita así, mira, de todo el tiempo No, no, eso no me gusta Ay, no, caso que vos sos mi papá para decirme cómo vestirme Correcto Cuando me conociste, me conociste así y te encantó Ahora no me vengas a prohibir eso Si, pero, pero es que no, mejor ponte otra ropa, por favor No quiero verte así con una ropita, no me gusta Si, ni así Paraguay, imagínate con otra ropa No, papito, mejor ahí te ves Yo ya te lo advertí Paraguay, dice Claro que sí, Paraguay El problema es que me canso Y eso es hacerlo todos los días, no me gusta Estoy seguro yo, papá, que todos los hombres, o como yo No les gusta estar encima todo el tiempo No, papá, 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 papá No, papá, 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 papá